Yeah, 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 yeah ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Estoy haciendo vlog, Vicky ¡Hola, vlog! ¡Nos vamos, vlog! ¡Se fue un mazo sola! ¡Nos vamos! ¡No nos salve! ¡No nos salve! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Alice, nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ay, mamá! ¡Ah, saluda a todos! ¡Vá a ser lindo! Te amo, cuídate la puta que te sale ¡Sí, sí, tranquilo! ¡Euzung! Decía algo para el vlog Digan algo para el vlog ¡No, Euzung! ¡Está haciendo vlog! 18C ¿Vos? 11D 11D ¿Cuál es? ¿Tiene que caer, vlog? Acá, la silla Yo sí, me traigo, tío No pongo, papá Siga, vlog ¿11D? ¿Quién de 19? ¡Hola! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Hola, vlog! ¡Decí! ¡Oni! 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 ¡Yo me cuento! ¡Tú, tí! ¡Oni! ¡Chicos! ¡Se la come! Vlog, vlog! Hoy de la noche la semáforo expectativas altas ¿Mañana? De azul todos De azul todas Todas Full, full Soy de verde No de azul Estoy haciendo vlog ¡Venga, ves que sueño! ¡Cuándo me lo voy a decir! ¿Qué? No sé qué lo he visto ¡Hola! Estamos en Starbiz Vamos a comprar Starbiz ¡Ahhh! Es que lo logramos hacerlo conmás ¡Ahhh! Estamos en Starbiz Ya pasamos migraciones Sí Sí Ya pasamos migraciones Ya pasamos todo Sí Ya pasamos todo Ahora hay que esperar nada Ya tenemos Hagan chin chin Muy bien ¡Ahhh! Yo me pedí un muffin Esto ¡Scarcy! ¿Qué te pediste? Te juro que es rico ¿Verdad? ¿Un vegano? ¿Un palta? ¿Cómo se llama? ¿Y un... Y un... Caramel macchiato Lechido ¿Vos, Víctor? Sí Una meditada Y un paquete ¡Qué rico! ¡Rico, rico, rico! Saludad, Juli Bueno, nos vamos Las chicas están corriendo Yo espero que a Julita no se le caiga el café Y a Mora no se le caiga el té Pero bueno Vamos a la 25 Es la puerta 25 ¿Te cansaste? Ay, se compró un rasta Aquí está Lola Tratando de salir Ay, 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 ay ¿Dónde van? Sí Deja la mochila acá atrás Corre, corre, corre No, 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 no ¿Qué amigo? ¿Tienes suerte? ¿No lo sé? No Yo tampoco No parece si encontramos Yo quiero los kinders Los gigantes Ay, para mí ¿Canceres que se las llevas? No, no, no No lo sé Dame el vlog ¿Vas al viejo? No, no ¿Vlog? A un día se los vas a juntar a sus hijos Y van a decir ¿Qué da un...? No, nos vamos a juntar a ver los vlogs ¿Cuándo? Ah Un día Sí Voy a hacer vlogs de todos los viajes De todos los viajes Ah, claro Pero el año pasó también haces vlogs Sí, no, pero estos vamos a ver Estos sí Claro, los vlogs del año pasado eran de mamá Los tengo, son re divertidos Están pasando Falta Cami Nos vamos a por todo Todos estamos acá Por acá Subir Vamos atrás Cuando quieras 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 ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? No Bueno, yo estamos sentadas Tenemos amigas Tenemos un trío Con mi trío Ahí está el rock Me sentí Me senté No porque había más situación En el lugar Bueno, tenéis vos volú Estamos con vuestras ¿Qué te traes? Ah ¿Qué te traes? Son tan grandes Miren Estamos tipo VIP Acá tenemos a Lola Aquí tenemos a Vicky Ahí tenemos a Rocío Ahí están los chicos Acá están las guachis La guacha La guacha ¿Qué cantan? La cagaron Esos La comidita Sanguchito de miel Alfa Con silo Aguita ¿Qué puntaje le das al...? Al... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Probaron en el coso? No, todavía no ¿La gato? Sí ¿Lo probaron? Sí, Emma dice Está rico yo ¿El sanguchito? Sí Bueno ¿Qué es? Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Lol! ¡Se cae el avión! Llegamos Calor que es Hace un rey calor Ahí está toda la gente arreglada Y nosotros así Caímos Estamos yendo a comer acá Y nada Eso Estamos así Outfit de hoy Outfit de mi ¿Se lo tomaron en toda? Sí ¡Qué zorra! ¡Ay no! No cerró No cerró Outfit de Agus Outfit mío Eh... ¿Tiene mucho sabor? ¿Esto no tiene sabor a gronca, no? Demasiados No Si tiene sabor a algo Me sacaron todo Todo Absolutamente todo No me dejaron ni un solo gramo de alcohol Ya no estoy escuchando ruido ¿Podemos decirlo? Cami pasó todo Agus pasó todo Ema pasó Esto que nos lo bajamos Cortísimo No dio Camila Volv a atrás Me dejó Me dejó En la luna Por original ¿Dónde está? En Narnia me dejó No hay jugo No hay jugo Para Ahí hace jugo Ya Para, para, para Para Pero si la tenías re bien Amiga ¿Tiene más montañita? ¿Te ayudó? ¿Te pones el pelo acá? ¿Qué tiqueta? ¿Ahora? 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 Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Uy, mal perfume Amiga Perfume Último shot Listo, voy a prender igual Último shot Te damos mucho A ver Ahí, abajo Esta vez Una más Una más Una más Vista No, jugo No, jugo Ay, me vibro Ay, me vibro Ay, me vibro Chicos, escucho ruido Vámonos Vamos Dale, vamos Abro Para el celular Camila Abro Dale, me va Abrió Nos fuimos Ya estamos Ya estamos Ready Ay, me confió la cabina Ah Diosas, Diosas, Diosas Modelo, un nuevo votate Ay, Agus Ay, la puta madre Bueno, el muerto Chicos, no quedan Te enseñan Te escuchan Abajo Sí, me dijo Alguna se la supo pasar En la piletina Ay, Tommy Me acaba de agarrar Una tita A ver, se reía Estamos yendo Hola Ahí están las guachas Show Show Los guachos Show Todo Chom Chom Hey, sí Y a, y a, y a ¿Cuánto horas se han haciendo sidor panas? Eh, sí No, 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 no De vacaciones No, no, no No, no No, no Que nadie Chore Me quedo así Mi amor 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 Buenas noches Cerramos Cerramos Ahí está la pileta Ahí está Lola y Ro Dijo Lola y Ro Hola vlog Hola vlog Primera noche Puntaje Ayer mira a ver las cámaras y viene Ayer la noche fue Terminó una tragedia Volvió el vlog Nos vamos a ir a la casa Bueno contá que vamos a hacer Vamos a la playa porque se nos sorprendió a Reddice y a las 3 de la tarde y la fiesta de la Cuba Y después a la noche Disfrase Disfrase En el ojo ¿De qué te disfrutas? De la tura ¿Vos? Walter White ¿Vos? Arbe ¿Qué más está? ¿Dista de qué te disfrutas? Yo me disfrazo de... de Cupido Yo quiero bloguear ¿Hoy? ¿Puntaje de la noche de ayer? ¿Puntaje de la noche de ayer? 7 ¿7? ¿Puntaje de la noche de ayer? Te reignoro ¿Tú es el aro de Julieta? Ponte una foto ¿Este quién es? Te juro que pensé que era Bruno ¿Qué? ¿Hoy? ¿De Ninja? ¿De Ninja? No sé ni que es ¿De qué te dices de la noche, Victor? ¿Qué? ¿De qué te dices de la noche? No tiene ningún idea ¿De qué te dices de la noche? ¿De qué te dices de la noche? ¿De qué te dices de la noche? No tiene sorpresa No tiene sorpresa ¿De qué te dices de la noche? No, no tiene sorpresa ¿De qué te dices de la noche? Mariposa ¿De qué te dices de la noche? Mariposa barrada ¿De qué te dices de la noche? Es muy diferente ¿De sol? ¿De qué te dices de la noche? ¿De homosexual? No, mentira A la noche, no todos los días Venía, venía ¿Qué tiene Hernán? No sé No sé Si nos vamos a la plaza ahora ¿De sol? No, no sé No hay sal Chicos, se está subiendo ¡Llegamos a la playa! No hay sal Ay, ya no ¡Bongia! 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 ¡Majo! ¡MDRAD ¡M averiguaté! En ese gruvio Qué espalda Excelente Ciertón viva ¡Estaba todo el mundo corriendo! ¡Mira que culo amo! ¡Estoy bailando la mirada! ¡Se duela a nada! ¡Se duela a nada! Bueno, ¡crima tropical! ¡No, la cámara! ¡Hola! ¡Ay, bolsa me vas a tocar! ¡No estoy dejando tocar! ¿Cómo? ¡No, no estoy jugando! ¡No, no estoy jugando! ¡Está comiendo el pelo! ¡Está comiendo el pelo! ¡No, no estoy jugando el agua! ¡Mira! ¡Tenía un maíz! ¡Saca, si le boluda! ¡No, le hacía caca! ¡Me mato, me mato! ¡Miren, miren, chicos! ¡No, no estoy jugando! ¡No, no estoy jugando! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Chicos, probé al hotel así! ¡Qué haces, papi! ¡Ay, Rochus! ¡No te ha llenado de cabeza! ¡No, no, no! ¡Ay, Rochus! ¡Ay, Rochus! ¡Ay, Rochus! ¡Están tranquilitos si vale! ¡No, Rochus! ¡No, Rochus! ¡Hoy se cena! ¡Pollo a la plancha! ¡Hola, Rochus! ¡Estamos comiendo! ¡Vamos a ir a buscar la comida! ¡Y nada, Domina! ¡Vamos a entrar! ¡Ven a comer, Domina! ¡Ven a comer! ¡Ya te lo digo! ¡Barrate a comer! ¡Se armó un re plato! ¡Y vamos a buscar la comida! ¡El tapacus! ¡Y ahí está la gente! ¡Acaba de reír Camila! ¡Ea, ea, ea! ¡Duerme de vuelta! ¡Murió! ¡Vamos a estar comiendo! ¡Estamos comiendo! ¡Hola, Bloom! ¡Muy rico! ¡Muy rico! ¡Cami sigue muerta! ¡No! ¡Nadie! ¡Mi vlog! ¡Ay, son! ¡Sí! ¡No, para el vlog! ¡Estamos comiendo! ¡Muy ricky! ¡Bueno, Vlog! ¡Nos estamos! ¡Hola, amigos! ¡Ahí está Heiky! ¡Ahí está Fausty! ¡Ahí está Domi! ¡Ross! ¡Se compró! ¡Literal todo de Brasil! ¡Tú también! ¡Se compró! ¿Se compró el pareo también? ¡Tú también! ¡Ah! ¡Se compró la remera, el pantalón! ¡Y el pareo! ¡Todos se compraron el pantalón! ¡Fausty! ¡Fausty! ¡Ew Heiky! ¡Te quedaron bien! ¡No! 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 ¡Ahí están las guachitas! ¡No! 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 proceso de cosecuencia. El State Penguin. Maripozón Juli de Cupido hermosa la sala, ahí va increíble Ro de ninja Luca de militar Luca te quedo bien Abus de arabe Nacho de Ferrari Keiko Keiji de Rapunzel ¿Por qué? ¿Quieres un sable? Bueno, le estoy dando foto a Ro ¿Dónde se va? ¿Rosigo? ¿Listo? Revisable Ro esta de ninja Me acaba de contar una ninja Ay me muero, son las de Gilmore Girls Me acaba de contar una ninja Hola A ver que hay Mentira, te puedo sacar una foto? Hola Que onda, que onda las hadas re locas No sé qué pasa con ella Estamos yendo al party ¿Con quién vamos? Venga, te tiro esta ¡Pum! Plántate Elada, se replanta Tu papá me preguntó Si hay alguno muy excitado No Chicos, chicos Hola 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 El único El único Ahí está en la puerta Ahí está en la puerta Llegamos Ahí llegamos Dale Ay me encanta Ahí llegamos Hola 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 ¿Qué pasa? No 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 Ay se va a comer De verdad col��고 Queüros No me gusta No, chabón ¡Ve la concha, ve la concha! ¿Puedo darle el pelo para adelante o para atrás? ¿Puedo alguien agarrar la colita? ¡No me gusta! No me gustó No la pasé bien No me gustó nada No me gustó No me gustó nada No me gustó nada ¿Puedo hacer esto? ¡No me gustó nada! ¡No te gustó nada! ¡Rosío se cayó al piso! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Se volvió! ¡Se volvió la vez que me caí! ¡Uy! ¡Se volvió la verdad! ¡Nos cagamos! ¡Nos cagamos! ¡Suscríbete! ¡Te quedamos muy bien! La vez que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste Me diría que volverás, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Mira, me puse mis lentes Estoy acá con Lola Morada Hola, Lola Hola Hola, Tino Hola, Tino Te amo A mi me acaban de pegar Me duele los pies Hola, Vlog, de vuelta Estamos por ir a la playita Al Gaucho Saludan al Vlog Hola No, no Está bastante lindo el día Hay sol Y hoy es 6, así que me voy a postezar Hola, Vlog Hola, Amarillo Tipo, ahora Sí Decime, qué es Nos metimos al mar y estamos haciendo la fila para comer Hoy tenemos ¿A dónde vamos? Ahí está Sol Estamos haciendo la fila para comer Ahí está Sol Ahí está Sol Ahí está Sol Y pará Y nada Ahí está Carso Tommy, Vick, Lord Bruno Me está cayendo todo Acá la toalla queda una nada Está Oti Bruno ¿Qué más? Ahí está Tommy Tommy, Bruno Ro Ro Tato Vicky acá Vicky Vicky que se la vio con el labio un poco borrida ayer a la noche Guacha, eh, que son guacha No saben lo que nos pasó en los contanos en el vlog Estamos en el mar Y, eh Arriba de quién se subió, Abus? De Rochu Arriba de Rochu Pelote está lo loco Se subió arriba de Ro Y cuando te sube tenía Medio persona afuera Medio persona afuera Un grupo de pibes Al lado Pero era tipo 20 pibes Y le dijimos Baja, bajaja Tardó 30 minutos Baja Baja La mamá de la mía le dijo Tomas un ataque Me forcé para hacerte Le dijo Ajá Que salir con los genes míos Bueno Juli, ¿me enfocás o qué es el comedor? Bueno, ahí está el comedor Ahí está De rica O no Yo quiero uno gratis Dame Oye, no, no Lo traje yo A ver qué te hizo gratis Bueno, qué te hizo, qué te hizo Yo creo que era que es el comedor Yo no quería esto Es un tono 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 ¿Qué dijo? Yo pregunté ¿Cómo están las tijeras? Hicime una pregunta que preferís largo o ancho Y alguien le dijo Soy muy bonita En cuatro con la mina arriba En cuatro con la mina arriba Yo prefiero Con las piernas arriba Haciendo cruces en el aire Y que ella mueve las manos así Y que me rasguye la cara En los copos Claramente, superiormente Cuando yo estoy en cuatro Y me pega ella en el culo A mí me defiende un momento ¿Y qué era cuando Domínguez habla? ¿Cuando Domínguez habla? El día con más atención Que le prestaba a Domínguez Para Habla Domínguez Sí, yo para tener Vos habla Domínguez O sea, te va a decir ya, boludez Habla Domínguez Ay, Ana Bela Me parece que no es para gritarme, Ana No, pero a mí me parece que no A mí me parece que no es así, Ana Bela Pará, Bertoni, pará, Berton Uh, bueno, Berto, ya está Te cae bien, Ana Siempre yo, Luisina Siempre me decís a mí que me calle ¿Cuál es tu profesor favorito? Uy, se fue a la bériga ¿Cuál es tu favorito? No, Luisina, pero siempre me decís a mí No, lo demás no es sin nada, Luisina Siempre conmigo ¿Ahora no puedo agarrar como estoy? ¿Quién es tu persona favorita del curso? ¿Y quién es tu persona favorita del mundo? Del curso Ay, me está pisando Pará, tú ¿Vistos culonas o tetonas? Sí ¿Tetas o culo, Vistos? Yo culo, Vistos No, yo tetas ¡Culos! 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 ¡Tetas! ¡Culos! ¡Culos! Siempre culo, antes que tetas Muy costas ¡Culos! 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 ¡Gay! 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 ¿Qué opinas de lo que acaba de decir? Me gusta sacar el pito con caca Es un argumento válido Es un argumento totalmente válido ¿Qué opinas de lo que acaba de decir? Que el sexo anal es superior Es un argumento totalmente válido Bastante gay, ¿no? Un comentario bastante homosexual Es que recibió, creo Me parece que recibió ¿Dónde te catarro? Chitas negro ¡Está bien! ¡Banco! ¡Banco! Igual nunca te pasó con el Evis ¡Sodas! ¿Qué tetas? No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no Willy, yo quiero decir algo para el blog Sí ¡Ah! ¡Uy! 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 A ver, es un documental tuyo es esto Soy tu fan, amigo, soy tu fan Que Big T, que Big T se muera O que Zoom... ¡Pará! ¡Zoom! ¡Vete! ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Uy! 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 ¡Se la metió en el culo! ¿Sabías que las palomas mueren después de tener sexo por primera vez? Ok Mentira Al menos las que yo tuve ¡Qué asco! Te chupé la cámara, boludo ¿Estás en vlog? Sí Ah, bueno ¿Susgo de hoy chupar la cámara? ¿La querés chupar? No ¿Pensé a salir de por Max? Sí ¿Cuántas experiencias han hecho? No la quiero Yo es tipo los futbolistas que les hacen entrevistas Fue un partido difícil Me anoté con los chicos Yo no hice un choto, me quedé parada Y ahora estamos en la final, chupo ¿Es el socio en la final? Pará, ¿y cuándo se juega la final? ¿Ahora? Hoy no voy a ir a la fiesta de blanco ¿Mañana? A descansar, comer bien, dormir No sabes hablar No sabes hablar ¿Cómo encantan el partido de mañana? Me estás matando Baila el capitán No, 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 no No, 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 no Hay que bajarle la pila Hay que bajarle la pila, boludo Pero porque yo no tengo una terca Colombia Sí, no Baja la pila Vení, su No Dale, plantea este mano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tercer pibe que me engancha Va, acercame la cámara Acerca, acercame, 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 cada vez más Confía, confía Pero fue a la cámara, bovina ¿Qué haces? Le pongo un cabezazo Le pongo un cabezazo Se está giriendo la estúpida 3,60 Está haciendo, boludo De la cara Bueno, si me cortaron el pelo Pero de la cara Ahí se dice Le pongo el cabezazo A eso Y se cae en la arena Estás con un problemita A ver, me la puedes sacar Está re gede, boludo Hago caca con arena Ay, ay, me enganché, me enganché Me enganché, me enganché Tres piños Así seguido 50,000 con carreras poco Ay, yo quiero un pitulín Juan, está contaminando el piso su ¿Qué fui yo? Soy una garbita La vida es plástico ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, se me hizo así ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nooo Nooo Aparte, me da con esta carita ¿Qué es eso? Otra vez ¿Lo chupaste? ¿Lo chupaste? Sí Ah no, nos dieron un beso entonces Poné ese plano de vuelta No, mirá Obvio, versión Poné el plano de Zoom Parece, mirálo, mirálo, grábalo Parece un video, tipo ¿Parece los videos de Cash Bulla? ¿Parece los videos de Cash Bulla? ¿Qué pega? Tipo, sin sentido ¿Parece? Tranquilamente te puedo grabar ¿Qué hago? Mucho lo que hice Mucho lo que hice Te grabaste Te juro que parece un trapito Contra una persona Que te trae el auto, boludo Es una pega ¿Qué estás seguro? Me encanta la cámara, boludo Me encanta la cámara Toje lo que hice Se le he vuelto Se me ha caído un poco Dejo Mucho, mucho Mucho sonora Un poco asazo El video Tanto, qué chupático Tanto, qué chupático Ay, qué cauti Sí Luz Carateca, carateca ¿Qué haré un changuitazo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Le voy a la cara a la foto Les van a expulsar Espulsados, espulsados No, no, no No, no, no Casi la agarre mi pato Tommy quedó tieso Quedaron duros Qué bien que la hizo Estuvo muy bien, estuvo bien Estuvo muy bien Por favor, pará Se sacó la revera Se sacó la revera Aparte le dice Se va a joderlo No, pará, pará Se va a romper la capa Sí Todavía no puedo creer que se sacó la revera Para hacer el gato No le salió la revera Un poco saci Pocos hacen, pocos pelean ¿Qué dije? Pocos hacen, pocos pelean No hay nada que ver la frase No hay nada que ver la frase No hay nada que ver la frase No, muchos hablan, pocos hacen No, muchos hablan, pocos hacen No, no se peleen Por favor Chilo, cuando el viaje lo dijo Me caí y dije, no, no puede ser ¿Qué prefieres? ¿Una noche con Wenny o una noche con Dani? No, 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 no Yo te doy en serio ¿Cómo puedo creerlo? ¿Por qué? ¿Dónde bien? ¿Una noche con Mari? ¿Acabas, lo pusiste? No ¿Escuchaste lo que te dijo? ¿Qué dijo? ¿Una noche con Pili, semillas, Mari y trigo en mi cama? Amigo ¿Sabes con quien me llamo yo? ¿Quién? ¿Con Wenny Hu? ¿Cómo se va a dar el logo, eh? ¿Quién lo evita esto? Mi objetivo es dejarme Juan No, no, no Coordinador No es que se corta acá y parece Hitler con el bigotito Haz así, haz así, joder Edith, te la foto me prefería hacer eso Coordinador se droga antes de salir al baile Papoteado Papoteado el coordinador en cara Eh, Juan, te quemaste un poquito Me parece, ¿no? Es Clarence Uy, uy, uy Igual, me rompieron el corazón cuando dijeron que Que los de los coordinadores no pueden estar con ningún Sí, me parece horrible A mí me rompieron el corazón Después de, nos vemos después ¿Querías estar con Juan? No, no, no El corazón roto Coordinador se coge a niño cachondo Coordinador se polla a la cachonda Coordinador se polla a la cachonda en Coordinador y hadas en casa de la noche Termina sexual Termina sexual Termina bien Acaba, acaba Y con el emoji de los antojitos Acaba No puedo aguantar las ganas de que lo coja su coordinador No, no, no No puedo aguantar las ganas de que lo coja suena increíble No Tengo contenido me llamo Martín Rojas en Instagram Martín Rojas Vaneza 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 No Vaneza 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 ¿Cómo la tengo yo? Toma Esto es de Agustina ¡Ole! Esto no es de Agustina ¿Qué? ¡Boca! 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 ¡Ah! ¡Boca! ¡Ole! ¡Tenemos un vuelte! ¡Venga la boca! ¡Dale! ¡Ay, por favor! ¡No! 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 ¿Qué es esa? ¿Conocido? Ahí envidia un buen emiquísimo Enrique Acá otra que... ...puebo ahí... ¡Ay, no! Siendo de la suya ¿Cómo te andás portando mal? ¿Qué onda, putita? Estabas un toque manchado ¿Cómo puedes decir? Aparte estabas todo manchado ¿Qué ángel? ¡Sum fue tan buena persona que se comió daño después de haber vomitado! ¿No? ¡No! ¡Es una mierda de personas! ¡Es una mierda de personas! ¡Es una mierda de personas! ¡Ya es la segunda noche! ¡No! ¡No, no! ¡No lo vio ahí! ¿Vos no me vio nadie? ¡No, no, no! Pero... ¿Cómo sabés eso? ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Parás parte para once y media O sea que hemos llegado vos Te comiste un chicle antes de comparte una mierda ¡No! Fue con todos ahora a vomito el hijo de puta Lo peor es que tomaste tu vaso Ah, es verdad, tomaste mi vaso, hijo de puta Yo no es que te vi, me esperé por la chica Ah, no, mentira Estaba bailando y viene y me dice Ay, aquí hay un coordinado, no sé qué Y le digo, al Boston, no sé qué Y vos sabés que no le habías dicho Y me dice, ay, porque estoy buscando un chico Que sana no sé qué colegio es, pero sana Maxi Y le digo, yo tengo un Maxi Y me te escribí y sí, no Ah, chones ¿A quién te comiste, Zung? ¿A quién te comiste? Y me dijo, tenía un apellido raro Ah, pero estaba vestido de Zung Ay, la estoy re quemando la parecida No sabemos quién es igual ¿Qué colegio era ella? ¿Pero es que estaba disfrazada? Eh, tenía unas orejitas No, Zung, te comiste la misma que grande No, mentira 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 ¿Puedo describirla legislativamente? ¿Era gorda? No, pará ¿Qué onda? Tenía lentes ¿Y qué te dijo? No, y que era buen chico No, y que era buen chico Ella no sabía que acababa de vomitar Y le pasó todo Le pasó un suero de vómito Yami Si tenés mucha arena Podemos dar mi invitación No, no A usted para la fría Nos presentaron a la fiesta de blanco Tenemos la Circus hoy Que era Son las Las 7 de temprano más Y vamos a comer Arreglados Entiendes que Ah, eso Acabamos Recontra quemados Y entiendes que tipo Arreglamos para comer a las 8 todos juntos Y tenemos esperanza Una hora Más Uno reveto Juli se tenedió Fracasada De la ría Dijera Mentira Juli hizo su la pelotura ¿Por qué no me avisas antes? Sontayo Mostra Mostra fausti Mostra fausti Mostra la Es que no se ve Ah, mal No se ve Bueno, está rojo Se ve re rojo Estamos todos bien igual Yo tengo un poco acá Todos bien, mer De la cita Sí, no, a mí también Pero bueno Lucas se quemó con la marca de la musculosa A ver, mostrar a Lucas A ver, mostrar a Lucas Igual siempre le pasamos chico, boludo Siempre, boludo Cumple de fausti También Cuando teníamos colegio Y él Daba Tres, ¿no? Por eso iba a entrenar Venido por la marca de camionero Porque treno Lo mató a San Lo pusieron en pedo ¿Lo pusieron en pedo? Mentira Mató novia Se cayó Gracias Se cayó Octavio El sonido apareció Es un tarado Es terrible Gracias por esta juntada Ay, no me hagan de rayar La espalda Una punta Ay, no, raspan mal Estas punteras Además Estas gemadas La cara blanca me mata Es buenísimo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Octavio La raspaste de Camila Pedile perdón ¿Qué te dice? ¿Qué es tu tatuaje? ¿Crees que muestra? Mi tatuaje Mi tatuaje Mi tatuaje Mi tatuaje Mi tatuaje Mirá acá atrás Ay, qué rico Ay, ay, qué rico ¿Por qué estás haciendo? Ay, métamelo Ay, métamelo Por ir a la fiesta de blanco Sí, nada más de las girls Sí, está Kakámi Como Sí, no, Emma Y la mamá le está poniendo glitter Ahora está Octavio Por irse a comer Acá está Ro La puse para bailar Porque así que Bueno, pará ¿Cómo, menina? ¿Cómo? No, todo chido A mí perreando Ok, dale Luego estamos en el barco Mo La está pasando para el hurto A mí me encanta que se mueva Me divierte Y yo Acá está Ro Ahí está Lola con su resaca Acá están las chicas La primera resaca de Lola Muy lindo ¿Pero te doy la cabeza? ¿No? Lola, en serio Estaba en modo loca Con mí que nos mirábamos Y estábamos tipo Me bajo, me bajo Déjeme tirar Ay, por favor Acá está Mora Que salió del viaje En bote Muerta Tamera No, no, no Más 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 Sí Más 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 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, etro. Opinion de chocolate? ¿Qué opinas del chocolate? ¿Qué opinas del chocolate? Buenísimo 10 de 10 Esta muy rico Esta muy rico Esta muy saludable Y 9 de 1.5 para A la cita de dos Ya probaste hijo de puta ¿Te compraste? ¿Cuántos te compraste? 3.50 Me compro Andresa hija de puta Te amo Andresa Se va a terminar y se van a quedar sin chocolate ¿Opinión? ¿Y como sabes que no tiene que es para veganos? Por el hijo de procedimiento pa Le pego un pa Agarra la cosita esa de cacao y la tritura No le pone nada Y queda eso Para mi pregunta es como queda la forma cuadrada Y yo moldea Acá estamos En la playita Oki se compra este bolso de puto Con chocolates Con chocolates Ay Oki sos el mejor hijo del mundo boludo Le compro chocolates encima No son Pero son para el Los tengo en la mochila Si es un gordo Le compre 3x50 para Andresa ¿No entiendes esto? Eh? Para Andresa no entiendes F*** Victor Si Le va a decirme en el momento Espera ¿Dónde la puedo poner? Ah ¿Compraste para poner ahí? Si Pues Déjame ¡Ay! Súper Baja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!